Nuevo grito de socorro del sector del turismo, la hostelería y el ocio de la provincia. Grito secundado en todas las provincias del país. Y es que el sector demanda más medidas reales para afrontar esta segunda ola de la pandemia. De lo contrario, el horizonte es tremendamente oscuro, tal y como apuntaba el presidente de la Federación Provincial. El porcentaje de empresas que se estima que vayan a cerrar antes del 31 de diciembre es aproximadamente en torno a un 30%. La facturación en el mejor de los casos está en el 50% en general para prácticamente todas las empresas. Hay algún microsector que se salva durante el verano un poco o alguna cosa, pero está realmente y francamente mal. Y sobre todo cuando las limitaciones horarias, las limitaciones que estamos teniendo todavía más, todavía hacen que esa facturación se prevea peor. Y vamos abocados hacia una época que en general es buena para la hostelería, pero si siguen estas restricciones evidentemente eso ya va a ser la puntilla que va a declarar la ruina de muchísimas empresas. Por todo ello demandan una serie de medidas que se coordinen entre el Gobierno Central y las diferentes comunidades autónomas. Aplicación de ayudas directas a fondo perdido para la supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma o pandemia. Definición de un plan estratégico de la gastronomía de España contemplando toda la cadena de valor que sea el referente orientador de las acciones y aplicaciones de fondos, evitando las duplicidades y asegurando deficiencias en la aplicación de recursos en los niveles estatal, autonómico y local. Impulso de un plan de formación específico para la mejora de la gestión económica y la profesionalización del sector hostelero y turístico. Dicho plan ha de incluir la implantación de la tarjeta profesional de hostelería y turismo promovida por los agentes sociales en el marco del acuerdo laboral estatal de hostelería. La moratoria automática con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos durante todo el tiempo que perdura el estado de alarma o la declaración de pandemia. Modificación de la regulación de alquileres que contempla circunstancia de estado de alarma, toque de queda o regulación asimilada y pandemia. Derogar la cláusula de los ERTE con relación al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad. Con el transcurso del tiempo es una necesidad la reestructuración de muchas empresas y autónomos si quieren garantizar su supervivencia, lo que las obliga a tomar la decisión de aplicar EDES o concursos, por lo que están actuando sin ánimo defraudatorio, sino por puro estado de necesidad. Así como la prórroga automática, ampliación de la cobertura y aplicación de la condición de cadena de valor del turismo. La extensión temporal debe vincularse a los estados de alarma y o pandemia y ser llevada como mínimo hasta el verano de 2021. Impulsar acciones de reactivación de la demanda. Compromiso de bajar impuestos al consumo, IVA al 5%. No subir impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional de nuestra industria. Invertir recursos en bonos y ayudas directos a familias y empresas aplicables al consumo directo en hostelería.